Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jex sin control Hoy estamos aquí en Donut County Un juego donde literalmente vamos a hacer un agujero negro ¿Qué? 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 Bueno, vamos a empezar con esto Estamos aquí en una casa Casa de mira Ok, casa de mira A ver, ¿qué hacemos aquí? Hay un gato adentro y toda la cosa Hay una chica ahí con su mascota No me digan que me tengo que comer a la mascota Mira, cuando vienes a trabajar Me aburro, dice ese mapache ¿Le respondemos o le enviamos un pato? Le enviamos un pato No, hay que responderle Calma, beca Creo que se llama beca ese mapache Estoy muerta, me morí ¿Qué? Por favor, un poco de respeto Ay, se ríe, ¿por qué estás muerta? Nos dice el mapache El tipo de la bocina me volvió a despertar Es como un gallo Abocinante, dice el mapache No te preocupes Te vengaré Ten cuidado, amigo Le dice la chica Ese tipo es un auténtico bocinazo Sí, claro Ven a la tienda de Donuts Y deja de darle pan al perro Necesita pan para sobrevivir Lo dejaron en reposo Bueno, me largo en cinco minutos Adiós Bueno, ¿y así termina esto? Vamos a ver O sea que hay un tipo con su bocina Que nos está molestando ahí afuera A ver, vamos a abrir esto Ah, creo que ya lo vi ahí al fondo Eres tú, ¿no? Sí, es él, es él Y aquí tenemos un agujero negro Ah, cada vez que comemos cosas Como que crecemos de tamaño Vean esto Me como estas cosas Y aumento mi tamaño Efectivamente Creo que es muy obvio que sí Vamos a comernos todo Para crecer Y poder comernos A ese tipo de la bocina Ven aquí, ven aquí Todavía no pudo comerlo Eh, eh, pero ya lo tumbamos A ver, ven aquí Aún no podemos comerlo Vamos a dejarlo ahí por el momento Ya sabe que lo queremos comer Pero amigo Muy pronto Solamente Dame chance A crecer Ahora sí Te vienes Te vienes Dije Tiene una suerte Ahora sí Se fue conmigo Hacia el agujero Ok Hemos comido A un tipo que realmente Nos estaba molestando La donut shop Vamos a ver Qué pasa en la donut shop Aquí es donde trabaja el mapache No, aquí está el mapache Oye La bocina paró Dice la chica Acaba de hacerle algo Al tipo del bocinazo Y el mapache le dice Sí, no te preocupes por él Solo lo llevé Una donut O sea que No era un agujero negro Sino que era una donut Oh vaya Supongo que le sirvió de distracción ¿Sabes qué? Ya estoy en el nivel 9 ¿Nivel 9 de qué? Vaya Caramba Dice la chica No lo entiendes Mira En el nivel 10 Consigo mi quadcopter ¿Qué es un quadcopter? No lo sé Tú dime No tengo ni idea Pero me felicitan por ello Vamos a volar A lo grande Dice el mapache La chica se ríe Nada más A ver Vamos a ver Ya nos comimos a alguien Con este agujero negro 6 semanas después ¿Dónde estamos? Aquí está el mapache Y tiene ahí como que un dron ¿No? Mira ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Es un dron o qué? ¿Pudiste aplastar mi quadcopter? Eh No ¿A quién le importa un absurdo quadcopter? ¿Cómo pudiste destruir toda la ciudad? A 999 metros bajo tierra Donut County No me digan que el mapache ha destruido la ciudad con el agujero negro Veo No Aquí estamos en una pequeña reunión Yo no he destruido nada Dice el mapache Soy una buena persona ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¿Usaste? Hice estúpida aplicación para abrir agujeros por toda la ciudad Y ahora estamos encerrados bajo tierra A mí todo esto me parece normal Dice el mapache Excepto mi quadcopter Yo soy la víctima ¿Es que nadie me va a dar la razón? Coco ¿Me das la razón? No Mapache Es evidente que lo has hecho tú Me tragó un agujero justo después de pedir una donut en tu tienda ¿Es que sería el mapache usó unos agujeros negros para comerse a todo el mundo? ¿Qué tiene eso que ver? Dice el mapache Con el hecho de que Mira me haya aplastado el quadcopter O sea Él sigue preocupado con su quadcopter Potter ¿Qué le pasó a tu hijo? Eh Mi dulce muchacho Todavía debe de estar ahí arriba en alguna parte ¿Ok? O sea que tenemos que traer a su muchacho Yo creo que sí Me sigo ahí X izquierdo para abrir un agujero Vamos a abrir un agujero A ver Ok Creo que sí Aquí está el agujero negro Bueno vamos a ver Creo que tenemos que traer a su hijo de vuelta O sea Vamos a tragarnos a su hijo con este agujero Go 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 Puede ser que sí Vamos a averiguarlo Hay que comer todo pues despacito Esta caja lo comemos despacio Botamos la taza Nos comemos la taza primero Ahí está Ahora la caja entra Entró Esto entra Todavía no entra A ver Ahí sí entra 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 No entra Ahí está Entró Y eso también entró Bueno Hemos crecido ya Ahí hay alguien Vean eso ¿Será el hijo de Potter? Puede ser que sí ¿No? Creo que sí estamos Con la misión de comernos al hijo Al hijo de Potter Me acaba de cerrar la puerta en toda la cara Esto no entra Vamos a comer otras cosas primero Esa cosita de ahí no entró Ahí está Ahora sí entro Hay que comernos todo esto A ver Vamos ahora a esta zona ¿Tú eres el hijo de Potter? No Allí en la ventana hay otro más Entonces quién eres tú No entiendo Igual me voy a comer todo esto Para averiguarlo ¿Me puedo comer? No La silla nada más No Aún no puedo comer a este coso Que no sé qué es A ver ¿Qué más puedo comerme? Eh ¿Qué puedo comerme? Todavía no No lo averiguo Me como esto Me como esto Me como esto también Esto también A ver ¿La mesa me puedo comer? A mí ya no puedo comerme la mesa A ti tampoco En serio Yo pensé que ya podía comerme la mesa Híjole Yo creo que no se va a poder A ver Tú, tú, tú Me lo comí entero Ahora sí la mesa Pa' adentro Ok Vamos a por el siguiente nivel Hay que comernos todo esto Estamos rompiendo algunas cosas Pero bueno Igual estamos limpiando todo Comiéndolo Obviamente Lo limpiamos comiéndolo Aquí metemos todo esto Ahí está Ahí está Estamos siendo bastante grandes La madera La madera también va pa' adentro Go, 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 go Vamos a agarrar todo esto Eh, eh, eh Eso es lo que no se rompa por favor Bien Comemos todo esto En serio En serio se ha roto A ver madera Ven aquí Ven aquí Ahí está Comiendo madera Comiendo vasijas De arcilla Que se rompen muy fácil No sé ni cómo Ok Vamos a ver Qué más hacemos ahora Ya nos hemos comido Varias cosas A ti no me voy a poder Comerte, ¿no? Porque estás volando ¿Cómo hacemos para comernos A ese coso Que está volando? Ni siquiera sé lo que eres O sea Eres un lobo ¿O qué eres tú? Eh, vean esto Vean esto Estoy como que quemando Su globo aerostático ¿No? A ver Se tensiona A ver Ahí está Acabo de sacar volando Esa montaña ¿Qué acabo de hacer aquí? Bueno, vamos a comernos Estas cositas De aquí también Me como hasta la montaña Y toda la cosa Me como la piscina Me estoy comiendo todo Eso se cae Lo puedo comer También lo puedo comer Vean esto Estoy comiéndome literalmente Todo, todo, todo Ahí para adentro Para adentro Bien, bien Esto también Creo que Ya no puedo comerme nada más ¿No? Ya no puedo comerme nada más Ahora me como la casa Y lo comemos A ver Creo que tú eres el hijo El hijo de Potter Excelente entrega Ahí hasta podemos subir De rango Y toda la cosa Sí, a bueno Y todo esto es lo que Nos hemos comido En la casa De Potter Vean todo lo que Nos hemos comido Hemos comido Prácticamente todo A ver Volvemos aquí A esta reunión A 999 metros Bajo tierra Vamos a ver Ya traje al hijo De Potter ¿No? Quería sorprender A Poop Con una donut Eh Y ahora está flotando Un Poop solitario Creo que sí Había alguien En un globo aerostático Y creo que esa persona Ahora está volando Por ahí No Si tú caíste primero ¿Cómo sabes que Poop Está en el globo? Esta historia está llena De agujeros Tu cerebro está lleno De agujeros Y la ciudad Entera también Gracias a ti Me limito A hacer mi trabajo Espera Esto No es verdad Soy inocente Espera Poop está en un globo Vi un globo pasar Junto a mi Ranger Station ¿Has visto a Poop? Dice Potter ¿A dónde se dirigía? No lo sé Me distraje Dice Helen Acababa de pedir Una donut Que bueno Dice el mapache Cuando me altero Me entra hambre ¿Qué es lo que te altera? Aunque no lo creas Las serpientes Bueno Creo que Poop Era ese Ese coso Que estaba Volando por ahí A ver Vamos a ver Tenemos que seguir Comiendo cosas ¿Tenemos que buscar A Poop ahora? Ah me puedo comer Hasta una serpiente Y todo A ver Hay que comernos Cosas con cuidado Para después Ir a por las serpientes Ahí hay alguien Con una linterna No sé si nos espía O que está tramando Pero bueno Vamos a comernos Todo esto La serpiente Ya puedo comer Serpientes Y toda la cosa Pa' dentro Pa' dentro Todos van pa' dentro Ahí está Ahí está Nos comemos Todo esto Perfecto La serpiente También pa' dentro Bien Bien Ok Me como la roquita Por aquí Esto por aquí Y lo completamos Ahora tenemos Que comer gallinas También Bueno vamos a averiguarlo Puede ser que aquí Comamos gallina También Esta serpiente Pa' dentro También se va Eh La serpiente ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Vean esto Es como que la serpiente Se rehúsa A irse conmigo ¿No? Vamos a tener que llevarla A la fuerza Entonces Tienes que venir La serpiente Si o si tiene que venir Conmigo Nos viene la serpiente Pesada Que pesada la serpiente Ahora como me libro De la serpiente A ver Voy a tocar Esto Ok Creo que si ha funcionado ¿Qué es eso? Se acaba de activar algo Ok Creo que si Tenemos que hacer Como que ruido Con esto Creo que si Creo que si Vamos a ver Vamos a botar A esta gallina También Gallina Por favor Cae No cae la gallina Esta de aquí Esta de aquí Dije Ahí está Ahí está Botamos a dos gallinas A ver Vamos a ver Eh ¿Qué es lo que pasó? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es peligro La serpiente Acaba de explotar Ese contenedor De serpientes Ahora sí Es momento De comernos Todas las serpientes Y por qué no A la gallina También Ven aquí Gallina Ya está A partir de ahora Soy imparable Me puedo comer Todo La montaña Hasta me puedo comer Me comí al tipo ese Y todo Bueno Vamos a comernos Todo Ya que estamos ¿No? Esto por aquí Esto por aquí Ahí está Somos tu agujero negro Gigante Y ahí está ¿Tú eres pop? No creo que tú seas pop ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Por qué me dicen aquí Que tengas un día Pestoso? Aquí estamos otra vez A 999 metros Bajo tierra Se ríe el mapache Parece que deberías Darme las gracias Por resolver tu problema Con las serpientes Espera ¿Así que fuiste tú Que abrió los agujeros? ¿Qué? No Solo digo que Quien sea que lo hiciera Le hizo un gran favor Seguro que es un tipo Fabuloso ¿Alguien más vio a pop? Sí Yo vi a pop Con mi telescopio Querrá decir Mi telescopio Eso es lo que dije Mi telescopio ¿Dónde lo viste? Pepper Y yo estábamos discutiendo Otra vez Así que me llevé El remolque A Mint River Se quedó fascinado Con un pájaro Si un pájaro Fascinante Yo estaba admirando Al pájaro Hasta que me dio hambre Así que pedí una donut A través de la aplicación Donut County Y entonces salió el agujero En serio Todos los problemas Vienen a causa De ese agujero negro De Donut County Ok Vamos a comernos Entonces todo esto Para saber Dónde está pop ¿Me voy a poder comer Al perrito? ¿En serio me voy a poder Comer al perrito? No sé que tan bueno Sea eso Pero ven aquí perrito Ven aquí perrito Ahí está Me comí al perrito también Eh ahí tenemos Como que un castor Me estoy comiendo El agua también Vean eso A ver voy a comerme Todo esto Por aquí Por aquí Eh Los ladrillos Y todo Aunque ese pescado Como que se rehúsa A entrar Al agujero Porque tiene agua Hay cosas que se rehúsan A entrar todavía Pero como yo seco El agujero Entonces Se está rehúsando A entrar Pero yo como seco El agujero No entiendo Como hago para secar Mi agujero ¿Qué? ¿Qué? Ah creo que ya entendí Si pongo esto aquí Ahí está El ave seca El agujero Ah ya entendí Ya entendí Ven aquí Vean esto El ave seca El agujero Vamos a secar Todo el río Cinco minutos después Ahí está Ya secamos todo el río Ahora vamos a secar Esa laguna De ahí Ya que estamos Y lo secamos Ahora sí Estamos habilitados Para comernos Absolutamente todo Hasta el ave No creo ¿No? O sea El ave me ayuda Y después me la estoy comiendo Vamos a ver Si es que la podemos comer Ven aquí ave No Por suerte no Por suerte No podemos comer al ave Y hasta ese carrito Entra aquí A ver ave Seca eso Seca eso por favor Y eso también Ahí está Último pescado Ya creo que limpiamos todo ¿No? Bueno me comí hasta el ave ¿Por qué no? Chicos Querán o no Me está gustando bastante Este juego Y la historia también Así que nada Vamos a dejarlo Para otro capítulo Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Sin nada más que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima